Dentomedic, clínicas de salud dental, 20 años dibujando sonrisas. Dibujarán el futuro de la provincia de León durante los próximos años bajo la unidad y sin fisuras. PSOE y UPL han rubricado en la tarde este viernes el pacto de gobernabilidad de la Diputación de León después de que los leonesistas apostaran por romper con la hegemonía de 24 años del PP y apostaran por el cambio y la renovación. Una firma que ha sido bendecida por el ministro José Luis Ábalos que ha reiterado el compromiso del Ejecutivo de Sánchez con la provincia de León a la par que se ha mostrado satisfecho por el acuerdo alcanzado con la UPL refrendando el deseo de cambio que la ciudadanía expresó en las urnas. Así es que yo agradezco sobre todo al partido leonés porque me parece que efectivamente ha demostrado centrarse en los objetivos de su misión respetar la voluntad de la ciudadanía y manifestar una cultura democrática y de lealtad institucional que le hace mucha falta a este país. Un acto enmarcado en el Palacio del Conde Luna donde dirigentes, socialistas y leonesistas han coincidido en señalar la lealtad compartida por León y sus gentes que se ha plasmado en un documento centrado en mejoras para la provincia de León y para conseguir que prevalezca el bienestar de la ciudadanía. El compromiso es cumplir lo que firmamos. De nada sirve lo que firmamos hoy si entre todos no somos capaces de cumplirlo. Yo os garantizo el compromiso de Unión del Pueblo Leonés en dar esa estabilidad para que los proyectos salgan adelante. Y precisamente por ello Matías Llorente, el diputado de la UPL, se integrará en el equipo de gobierno de la Diputación de León para de la mano convertirla en un generador de sinergias para la provincia que urge un cambio. Y juntos vamos a gobernar la Diputación Provincial. Una institución provincial gobernada desde hace 24 años por el Partido Popular que necesita un cambio. Necesita un cambio de modernidad, un cambio de forma de hacer las cosas. Una institución provincial que prácticamente viene gobernando con aquellos planes o aquellos programas que tenía el Partido Socialista allá por los años 87, 91, 91, 95. Un acuerdo que se sustenta en un documento para el desarrollo de León que recoge 24 compromisos del gobierno de Sánchez con León, entre los que destaca el impulso del polígono de Torneros, el desarrollo de un plan de choque contra la despoblación, retomar el proyecto del Centro de Control del AVE, mejorar la línea León-Ponferrada, aquelizar la A60 y priorizar la A76. Gracias.